Vamos a ver Límite cuando existen a cero de coseno cuadrado de x menos al coseno de 2x elevado a una cuantidad ¿Veis? ¿Claro con esto? ¿Veis? 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 Y no me acuerdo El carro es que da ¡Es todo a cero! ¿Veis? Todo a cero El todo a uno y queda Me asciende uno y ahora 25 Como una casa de grado Que tú te coges Bueno, yo voy a hacer lo mismo pero con un logaritmo referido a nada Lo voy a ver Pero no tienes que hacer el primero Logaritmo referido a una cuartida que es igual al límite Al logaritmo referido al límite ¿Veis? ¿Puedo poner logaritmo referido al límite? ¿Pero no es igual al límite? No Lo voy a hacer y lo que me da el finago elevado a lo que sea O sea, ya el límite Esto tiene que dar un número Esto tiene que dar un número Esto tiene que dar un número Zurullo Por ejemplo Entonces yo digo Logaritmo neperiano del límite bla 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 Igual al logaritmo neperiano de Zurullo ¿Vale? Entonces Cuando yo haga el límite de este el logaritmo neperiano Lo que me va a dar es el logaritmo neperiano del Zurullo Para sacar el Zurullo tendré que hacer elevado a La otra vez que le meto el logaritmo neperiano El 1 partido de x Se me va para delante Y yo tengo ya Experiencia 1 partido de x Vamos a seleccionar un x de abajo Vale, eso me da 0 partido 0 Porque a mi me queda 1 O hay materiales 1 de 0 partido 0 Pues nada Vamos con el amigo Logico Entonces la imagen arriba sería 0 ¿Eh? La determinación de arriba sería 0 elevado al infinito No, es que en determinación es No, porque el seno de 0 es 1 1 al cuadrado 1 menos 0 1 elevado a 1 partido 0 que es infinito Ah, que es logaritmo Ahora Hago lo que Digo la derivada Como la derivada de aquí es 1 Me da igual Y la derivada de esto Debo de arriba es 1 partido Coseno cuadrado de x Menos al coseno Menos al coseno de x Menos al coseno de x Menos al coseno de x Por la derivada del coseno de x 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 ¿Tiene otra cuerda o no? ¿Tiene otra cuerda o no es? No, tiene otra cuerda Bueno 1 menos lo que sea el cuadrado ¿Vale? Sería 4K al cuadrado ¿Por la derivada de adentro o qué es? Por 2 Ahí está, ahí está, me ha quedado aquí tranquilo Me ha quedado aquí en paz Entonces yo sustituyo el 0 ahí Vamos a ver ¿Qué? Vale Vale Sustituyo el 0 y ahora voy a comenzar ¿Qué me quedaría? 1 partido 1 menos 0 Por 2 por Coseno de 0 1 por 0 Menos Menos 2 partidos raíz de 1 menos 0 ¿Cuánto da eso? Pues esto da 1 entre 1 es 1 Esto da 0 Esto da 0 Menos Menos 2 Hoy me da menos 2 Pero todavía no hemos terminado de 2 6 Más 2 ¿Vale? Tengo 2 2 Que el logaritmo neperiano del límite es menos 2. O sea que el límite tiene que dar e elevado a menos 2. O sea que el logaritmo neperiano de e elevado a menos 2 es menos 2. Así que e elevado a menos 2. Bueno. O sea, e elevado a menos 2. Yo es que es el logaritmo neperiano de los dos miembros. Vale. ¿Cómo se describiría bien? ¿Van por el resto de los miembros? Eso está bien escrito. Bueno, tiene esto, ¿no? El logaritmo neperiano de todos los miembros. Claro, el logaritmo neperiano del límite. Cuando x tiende a 0, de coseno igual a x. Pero al coseno de los x. Elevado a 1 partido e. E menos 2. ¿Vale? Por tanto, el límite. Cuando x tiende a 0, de coseno cuadrado de x. Y menos al coseno de los e. Elevado a 1 partido e. Tiene que ser elevado a 1. O sea, nos eleva a e. E elevado a esto es el límite. Y elevado a 1. Por elevado a 1. Por eso. Pero menos en inversa lo que yo. Vale. Gracias. Gracias.